¡Le dio una paliza a Porsche y Mercedes! ¡Este niño vino a recuperar la tarjeta de crédito de mi papá! ¡Ladronas pechugonas! ¡Nos diste la tarjeta cuando quisiste entrar a la arena de lucha! ¡Mentira! ¡Yo quería irme! ¿Por qué dijiste a guarden? ¿Buscar a la tarjeta de crédito de mi papá no se dará cuenta de que no la tiene? ¡Hazle de jueguitos mentales! ¡Déme la tarjeta o tendremos problemas! ¡Nun problema, chicas! ¡No, pero va a haber pasitas de un anse! ¡Vamos! ¿Sabes? Los demás clientes son unos perdedores, pero tú pareces genial. ¡Guau, guau! ¿En serio? ¡Claro que sí, cariño! ¡Chicos! ¡Ya conocí a mi novio! ¡No se atrevan a ponerle una mano encima! ¡Qué rápido fue eso! ¡Están todos bien! ¡Genial!